Bueno, felicitaciones y todo el avance que ha tenido la institución, no solamente en la educación, sino también en el estructural. Totalmente. Esta escuela que comenzó como un anexo de la Escuela San Martín para los niños de Barrio Yacuzzi, hoy es una escuela elegida por toda la comunidad de Río Primero, porque tenemos alumnos de todos lados, de todos los barrios, y además comenzó siendo un anexo, por eso festejamos en el 5 de julio del año 1999, por un decreto del Ministerio de Educación de la provincia, se lo crea como institución independiente. En ese momento se le llamaba Escuela Sin Nombre de Barrio Yacuzzi. Pasó el tiempo, en el año 2002... ¿A dónde estaba ubicada antes? En un predio al lado de la Capilla San José, en Barrio Yacuzzi, eran unas aulitas donde funcionaba la guardería Cuna de Amor, a la mañana y a la tarde le prestaban esas aulas a la escuela. Comenzó con primero, segundo y tercer grado. ¿Cómo comenzaba la escuela? Y bueno, este año, debido al que estamos de cumpleaños, hicimos un proyecto de innovación educativa, desde el arte, las ciencias y la informática. Y en eso, digamos, en ese proyecto, investigamos la historia de la escuela. Entonces pasaron las primeras maestras que trabajaron en la escuela, que nos contaban que ellas, cuando era la época de inscripción, iban casa por casa golpeando la puerta para inscribir los niños. Para que fueran a la escuela. Claro. Que fueron tres seños. La seño Alicia López, la seño Iris Ramírez y la seño Griselda Salguero, que ya falleció. Y en Jardín de Infantes empezó siendo la seño de Jardín, la seño Leticia Schaboni, que hoy es la directora también de Jardín María Elena Walsh. En ese momento funcionaban las dos cosas juntas. Claro, claro, claro. Y bueno, la escuela año a año le fueron agregando grados y fue aumentando la matrícula. Entonces se convierte en la escuela. Para que le fueran agregando, digamos, aulas, digamos, grados. ¿Era porque pasaba en el cupo de alumnos o porque ya lo necesitaba? Y como comenzó la escuela con primero, segundo y tercer grado, los chicos de tercero pasaron a cuarto. Entonces le tenían que agregar un grado, pero año a año la matrícula se fue incrementando. Entonces por eso ya llega en el año 99 la necesidad de una escuela independiente. Claro. Entonces se crea la escuela como de tercera categoría, pero ya tenían los seis grados. Y según nos contaban las señas, que ya habían nombrado personal titular, que ya eran grados numerosos de 28 o 30 alumnos. En esas instituciones que eran muy chicas, el espacio, digamos, las aulas, si bien la habían hecho en la intendencia de Hugo Posi, hicieron refacciones y agrandaron el espacio, le hicieron aulas nuevas para que pudieran funcionar toda la escuela, pero les quedaba chica, por eso. Eso sería en Barrio Yacuzzi. En Barrio Yacuzzi, sí, le agregaron dos aulas para que pudieran funcionar. Claro, por eso uno empieza ya con este dato, es interesante a informarse, porque entraba ahí a Cuna de Amor y veía que, claro, tiene, digamos, todo un proyecto en su momento, en su tiempo, porque ahora que asimilo, sí, la verdad, digamos, desconocía del tema, ahora que lo estás aportando, y por eso mucha gente en una de esas sepa o se está enterando de estos momentos, ¿cómo fue, digamos, toda la transformación que tuvo la Escuela Primaria Capitana Ardiles? Sí, ha sido una transformación muy grande, se fue transformando en una escuela ya de, digamos, los seis grados, funcionaban en el turno tarde únicamente, y cuando se le impone el nombre, en el año 2002, por este veterano de guerra, el primer piloto de la Fuerza Aérea que fallece en combate, el Capitán José Leónidas Ardiles, se comienza a, digamos, a pedir un edificio propio porque la escuela iba creciendo. Ese edificio... ¿Cuándo empezó más o menos el trámite o el pedido aproximadamente en qué año? 2003. Y la escuela se comienza, digamos, a edificar en el 2007, y comienza a funcionar en la institución que tenemos hoy en el año 2009. Pero aún el edificio queda chico, porque se habían hecho tres aulas, entonces funcionaba el primer ciclo de la mañana y el segundo ciclo de la tarde. pero faltaba infraestructura, entonces la asociación cooperadora juntan fondos y hacen tres aulas más, por lo que la escuela tiene las seis aulas en este momento, bueno, y tiene otros espacios muy importantes como la sala informática, el laboratorio, la sala de arte, o sea, es una escuela hermosa, pero bueno, faltaban aulas para no quitar esos espacios con la funcionalidad que se les había hecho. Claro, porque si no, se iba a tener que dejar de lado esas funciones para convertirlas en aulas. Exacto. Entonces ya teniendo las seis aulas, la escuela en el año 2016 inaugura en esas aulas, y viene la recategorización, pasa a ser la segunda. Esas aulas las hace la cooperadora. La cooperadora Escola. Qué bueno, digno también destacar, ¿no? Sí, el trabajo de toda la comunidad. Nosotros le hemos hecho entrevistas a muchas docentes que han pasado por la escuela, y en todas las características de la escuela es que la familia trabajaba codo a codo con la escuela. Digamos, participaban en los actos, juntaban fondos, arreglaban cosas, y es una característica que hoy la escuela tiene. La escuela sigue estando, teniendo una relación muy fluida con toda la comunidad, con toda la comunidad educativa, con las familias, vienen los papás, vienen los abuelos a colaborar cuando se hace un evento. Y eso es importante, porque eso no se tiene que perder, porque mientras más ayuda tiene una institución, es acompañar no solamente a la formación de los niños, a los docentes, a la estructura, y para que se sigan haciendo grandes cosas, y que se den las condiciones óptimas también para poder trabajar, y que los chicos también se puedan desarrollar en la educación plena. Totalmente, es por lo que trabajamos, por obtener una educación de calidad, que los chicos salgan con herramientas que les sirvan para la vida cotidiana, porque nosotros los preparamos un tiempito, pero ellos salen a la vida, entonces necesitamos que ellos tengan todas las herramientas. Y hay el trabajo arduo de muchos papás que día a día colaboran con la escuela, que van todos los días, que nos ayudan con la electricidad, que si hay que poner en funcionamiento alguna computadora lo hacen, o sea, la escuela tiene esa relación fuerte con la familia, que es algo que no queremos perder, a pesar que la escuela empezó funcionando con 40 niños, y hoy tenemos casi 250, 247 alumnos. Entonces, ese crecimiento poblacional, pero no se ha perdido la esencia de la escuela, el estar cerca de la familia, es algo que, por lo que luchamos, para seguirlo fortaleciendo al vínculo con la familia. Y eso es importantísimo, es importantísimo, y si ha ido creciendo, digamos, de sumarse más niños a la escuela, es porque también ven el profesionalismo y la dedicación que tienen ustedes en el establecimiento. Sí, nosotros la verdad que como grupo docente trabajamos mucho para fortalecer el clima institucional y para que nuestros niños aprendan. Que todos tienen su tiempo, pero todos aprenden. Entonces, se trabaja mucho, y en eso es de destacar el compromiso docente. Yo veo como directora, ¿no?, el compromiso de mis docentes, de las maestras, de las profesoras, de ramos especiales, la cantidad de horas extras que trabajan, pero por voluntad. Ahora que se está preparando el aniversario, por ejemplo, hay profesoras que tienen una hora de jornada extendida, pero van toda la semana completa a preparar el número, ayudar a adornar. Entonces, ese vínculo tampoco lo queremos perder, ¿no? Para fortalecer el clima institucional, que realmente sea una escuela querida, una escuela elegida, es una escuela en este momento elegida por la familia, pero también por las docentes. Exactamente. Para ir a trabajar. Estábamos compartiendo las imágenes de lo que había sido el aniversario del año pasado, que el año pasado habían adornado los chicos del frente de la escuela con globos, bueno, estuvieron cantando, muy lindo, y que bueno, me imagino lo que va a ser esta semana, lo que va a ser el día viernes. Es una sorpresa, pero sí, vamos a festejar, por eso queremos invitar a toda la comunidad que fue parte de la escuela, a exalumnos, a exdocentes, a compartir el acto que se realizará el viernes en las instituciones de la escuela a las 14 y 30 horas, y posteriormente tendremos una chocolatada para toda la comunidad. La verdad que estamos de festejo y queremos sentirlo así. Y te cuento, este año la escuela cumple los 25 años, pero con eso llega la recategorización, somos una escuela de primera categoría en este año. El 13 de mayo salió la resolución del ministerio, diciéndonos que somos de primera categoría. Estamos esperando que esa resolución se haga efectiva, con lo que llegará el nombramiento de vicedirectora. Que en estos momentos... No hay. No hay. Digamos, tiene directora. Tiene directora y 25 docentes. 25 docentes. En total, ¿no? En total. Porque son 13 grados en el turno mañana, en el turno tarde completos. Y también, bueno, tenemos docentes de ramos especiales, de jornada extendida, de la quinta hora. Una cosa para destacar es que nuestra escuela cuenta con inglés, por ejemplo, los chicos de primero a sexto grado. Informática también, de primero a sexto grado. Entonces, son, digamos, buenas herramientas que van a tener los chicos para desenvolverse posteriormente en el nivel secundario y en la vida. No es lo mismo entrar al secundario habiendo tenido uno o dos años de inglés que tener los seis años de inglés. Exactamente, exactamente. Y haciendo abierta la invitación para todos aquellos que han colaborado o que han pasado por la institución, ya sea trabajando o como alumno, porque ¿cuántos chicos se han egresado de la escuela, no? En este momento tenemos papás de alumnos que han sido alumnos de la escuela. Así que sí, invitamos a toda la comunidad, a todos los exalumnos que quieran participar, a exdocentes, porque también no tenemos una lista completa de todos los que han pasado, pero quien quiera compartir este momento, este hermoso momento con nosotros, están invitados. Bueno, te agradecemos la visita a Marisa y también, bueno, hacemos abierta y reiteramos la invitación y bueno, también hablando un poquito de la historia del establecimiento, de los primeros comienzos que fue en Barrio Yacuzzi, después en el 2007, 2009, empieza ya a funcionar en el nuevo establecimiento, que la verdad que es una maravilla. No, sí, la escuela es hermosa y también está bien conservada. Exactamente, ese es otro tema. Sí, sí, porque si uno ya saca el tiempo, digamos, es una escuela que ya no está bien conservada. Está nueva, tiene 15 años, pero está impecable, está bien conservada. ¿Y qué es lo que tiene la escuela? Por ejemplo, el comedor, sala de comedor, sala de... Sí, tiene un Zoom, sala de informática, laboratorio, sala de arte, bueno, su biblioteca. Es una escuela hermosa, bien amplia, los espacios son amplios, digamos, bien cuidados. Los niños tienen aire acondicionado, tienen calefacción en invierno, o sea, están dadas todas las condiciones para aprender de una manera linda, sin sufrir nada. Eso es muy importante y también que el establecimiento esté al 100% funcional es algo maravilloso, ¿no? Así que, bueno, felicitarte a vos, Marisa, a toda la gente, a todas las docentes, también a las cocineras, ¿no? Sí. La labor que hacen, darle el desayuno, el almuerzo a los chicos, la merienda. Sí, la verdad que se trabaja hermoso, hay una comunidad hermosa que da gusto ir a trabajar y eso es tan importante, ¿no? Bueno, Marisa, reiteramos nuevamente la invitación. El día 5 de julio a las 14 y 30 horas en el local escolar, el acto protocolar de aniversario de la escuela. Y coincide con el día de la fundación de la escuela como centro independiente. Así que, mejor imposible. Mejor imposible. Así que. Así que, bueno, estamos trabajando mucho, preparándonos, pero lo vamos a disfrutar ese día. Bueno, Marisa, te agradezco la visita, haber llegado un domingo, sabemos que el domingo puede haber sido para descanso, pero sabemos que también la cabeza la tenés en toda la preparación, organización de la aniversaria. Las 24 horas pensando en el aniversario. Así que, muchas gracias a vos, Luis, por la invitación, por este espacio. Y, bueno, los esperamos a todos, ya reitero, el día viernes, 5 de julio, a las 14 y 30 horas. Perfecto. Buen fin de lindo domingo y a tratar de descansar un poquito. Que ya mañana se vuelve... En un rato. En un rato. Muchas gracias, hasta luego. Seguimos nosotros en la mañana de la radio. Hasta las 13 no paramos en El Expreso.